La gente tiene especial para mí porque no tenía algo objetivo del sonero mayor, porque saben que yo comenté mi cantera reclamando a los institutos del sonero. A muchos otros, una palabra de las gracias a todos ustedes por la extensión. Y desde ahora, pues tengo mi propia extensión, pero el resultado de mi cantera para mí es algo maravilloso. Es un saludo de barro apreciado. Bueno, en mi carrera, así que vamos a dar un aplauso a mi hijo del sonero mayor, mi madre de Dios. Vamos a decirle que en esta canción mucha gente se identificó con ella, pensando que era liada, pero no, porque mi canto no va a bajar nadie, porque tiene su razón. Dice así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!